Se habló hoy aquí varias veces acerca de la condena a las acciones desestabilizadoras sucedidas en Brasil hace pocos días. Creo que todos los países que estamos acá condenamos esas acciones para contra la democracia del Brasil. Ahora, tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica. Recién repasaba uno de los oradores la declaración de 100 puntos que vamos a suscribir. Viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos, y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones, según el perfil ideológico. Y entiéndase esto con una visión positiva de la integración. Cuando Uruguay toma este tipo de decisiones de integrarse, lo toma como nación, lo toma como Estado, no lo toma un partido político de una ideología. Hoy nos toca a nosotros estar acá, me toca a mí estar acá. Dentro de dos años estará otro presidente empujando para que esta comunidad tenga logros efectivos para nuestros pueblos. Gracias.